Cuántos jilgueros y senzón te veo pasar Pero qué triste cantan esas abecillas Van a Chihuahua a llorar sobre Parral Donde descanse el general Francisco Villar Lloran al ver aquella tumba Donde descansa para siempre el general Sin un clavel Sin flor ninguna Son hojas secas que le ofrece el vendaval De sus dorados nadie quiere recordar Que vi a duerme bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que golpean sobre Parral Van a llorar sobre la tumba abandonada Solo uno fue Y en olvidado A su sepulcro su oración fue murmurar Amigo fiel Cual buen soldado Grabo en su tumba estoy presente general Canten jilgueros y senzón te sin parar Y que sus trinos se oyen en la serrana Y cuando vuelen bajo el cielo de Parral Lloren conmigo por aquel Francisco Villar Música Adiós, adiós Adiós, adiós Mis avecillas Música Música Yo también quiero recordarle a mi nación Música Y ahí en Parral Música Descansa Villa Música En el regazo del lugar que él tanto amó Música Alrededor de una hoguera Al pie de la sierra Se pusieron a cantar Música Con una voz muy sencilla Canciones que había Lo hicieron llorar Música Uno de aquellos dorados Valiente soldado Hoy le dijo al general Música Música Las penas nunca maduran Y pronto se curan Con un trago de mezcal Música Pancho Villa contestó Música Que ella quiere compasión Música Si hay cosas que no perdono Eso se llama traición Música 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 Hasta los hombres valientes Lágrimas ardientes Derraman por un amor Música Música Tenían que seguir peleando Tenían que seguir peleando Muriendo y matando La suerte así lo mandó Música 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 Muy triste el campo quedó Donde lloró el general Música 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 Pasan los años Su recuerdo está en la historia De Pancho Villa que hace México dejó En su memoria En su memoria con orgullo lo decía Acepto el reto que la vida me marcó Música Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó a ser general Estuvo preso por delitos cometidos Música Ahí en su celda comenzaba a deletrear Música Descansa general Música Reposa gran tesoro Música Por tus hazañas de oro Música Mi México te amo Música 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 Autoridad Todo es el nombre que mereces Por ser valiente y que solo se formó Vendo con gusto la deshonra de su hermana Allí en sus tropas treinta mil hombres mandó Música Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Música Y su grandeza lo llevó a ser general Estuvo preso por delitos cometidos Y allí en su celda comenzaba a deletrear Música Si ya no late aquel pecho que gritaba Porque rendido un cobarde lo mató Y que ganaron con no echarle la cabeza Y que ganaron con no echarle la cabeza Si su grandeza era de no se la llevó Música 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 Era un caballo retinto De alzada y muy buena rienda Lo montaba Pancho Villa Cuando le hirieron la pierna Música Se habló mucho de un caballo Con cuatro pecho Con cuatro pezuñas de oro Dicen que fue tan famoso Como el grano y el haz de oro Música 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 Caballos de Pancho Villa Que siempre fueron famosos Más famoso el general En sus años tan gloriosos Música Siempre fue un hombre sagaz Valiente y muy decidido Muchos planearon matarlo Nunca lo hallaron dormido Música Música Por fin se llegó su hora Y ese destino sin falla Que los hombres cuando nacen Ya traen marcada la raya Música Música Señores voy a cantarles el corrido de un amigo Música Música Jesús Alfredo su nombre Y Sauceda su apellido Por toditas las fronteras Su nombre reconocido Música Música Nacido en lo de Sauceda Es hombre a carta cabal Música Y en Monterrey Nuevo León Es todo un cabo aduanal Donde todos lo respetan Como agente federal Música Hace sonar su R15 Cuando escucha una canción Y escucha Ramón Ayala Cuando jala el acordeón Los cadetes de Linares Le gustan de corazón Le gustan de corazón Música 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 Trae una 45 Con su escudo nacional Y un R15 cortito Pa defensa personal Música Música Solo trae un compañero Que lo cuida a toda hora Música Aquel ángel de la guarda Es Gustavo Figueroa El chompir hace su apodo Por delgado Por delgado Y por mal hora Música A pesar de ser tan joven Siempre mira pa delante Música Siempre con mucha cautela Así anda por todas partes Muchos se han equivocado Al pensar Que es traficante Música El cabo sauce de sombre Respetado y muy formal Música Como amigo es cosa fina Como enemigo infernal Se la rifa pecho a pecho Cuando hay bronca personal Música Ya están pasándonos listas Se oye el grito de presente Mientan al cabo saucera Y pega un paso hacia el frente Mucho cuidado traidores Porque sale de repente Porque sale de repente Música Fui soldado de Francisco Villar De aquel hombre De aquel hombre de fama mundial Que aunque estuvo sentado en la silla No envidiaba la presidencial Ahora vivo allá por las orillas Recordando aquel tiempo inmortal Ay, 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 ay Música Ahora vivo allá por las orillas Recordando en las orillas Recordando a Villa Allá por Parral Música Yo fui miembro de aquellos dorados Que por suerte llegué a ser mayor Aunque a veces me vi derrotado, por las fuerzas del gran Obregón Siempre anduve como un fiel soldado, hasta el fin de la revolución Siempre anduve como un fiel soldado, que siempre ha luchado al pie del cañón Un caballo que tanto montaba, en Jiménez la muerte encontró Una bala que a mí me tocaba, en su pecho se le atravesó Y al morir de dolor relincheaba, por la patria su vida entregó Ay, ay, ay Y al morir de dolor relincheaba, como le lloraba, cuando se murió Pancho Villa lo llevó grabado, en su mente y en su corazón Por la lucha quedamos lisiados, defendiendo a la patria y honor Siempre anduve como un fiel soldado, hasta el fin de la revolución Ay, ay, ay Siempre anduve como un fiel soldado, de aquellos dorados, que yo fui mayor Brincó las trancas un potro, matrero y bien educado Un corral muy respetado Querían hallar un culpable, la ocasión se ha presentado En la Baja California, lo tenían encerrado Por delitos federales Presidió de Mexicali Un corral muy respetado Un corral muy respetado Un corral muy respetado Un corral muy respetado Aunque no tenía culpa Eran muy grandes los males Al visitar a un amigo Lo aprenden los federales Los llevaron detenidos Con sus tratos especiales Fierro Bazán les decía No sé de qué están hablando Junto con sus compañeros Los estaban torturando Querían echarles la culpa De algo que habían agarrado Que el grande se haya venido Pero bien recomendado Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Música Fierro se hallaba tranquilo Tenía limpia la conciencia Sabía que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Por respeto a su presencia Música Lindas tierras mechoacanas Que ganas tenía de verlas Música De mi ranchito bonito Quería andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intentar Música Que se traiga cuatro velas Música Anda suelto un gallo fino No se vuelvan a enredar Música Dice que mejor se muere Si lo quieren arrestar Lo dije y se los repito Que nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Música Cuando me hayan de enterrar Música Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria Grábenselo en la memoria Que fierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque rico la marmaja Y un comandante de miedo Dicen que se dio de baja Dicen que se dio de baja Dicen que se dio de baja Música Pido permiso señores Pa' presentar a un amigo De Juliacán, Sinaloa De esas tierras El nacido Salvador Así es su nombre López Beltrán su apellido Música Tiene más vidas que un gato A traición lo balasearon Con cinco tiros de escuadra En el suelo lo dejaron Coloradeando de sangre Por suerte y no lo mataron Música Cuando un niño sufrió mucho A su mamá le decía No más que crezca poquito Te van a tener envidia Al parecer lo cumplió Porque le cambió la vida Música Israel su hermano dice Por ti donde quiera me muero Mi deber es protegerte Por algo soy el primero Y el que no lo quiera creer No más que le brinque al ruedo Música Trae una súper bonita Con el cartucho cortado La quiere pa' perdonar Aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan Las muchachas lo han amado Música Diecinueve años son pocos Pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas Con estrellas se da roce Es un hombre hecho y derecho El miedo lo desconoce Música Ya les presenté a mi amigo Ya me voy a retirar Del mundo conoce mucho Salvador López Beltrán El de los hombres que nacen En tierra de Culiacán En tierra de Culiacán Mi general Zapata En nombre de la patria Yo te ofrendo una flor Música Valiente guerrero Bendito hijo del pueblo Mi México te admira Y alaba tu valor Música Valientes como tú Música A ellos una rosa A ti verdes claveles Para teñir tus sienes Mi gran jefe del sur Música Descansa en paz Música Bajo el cielo que amaste Donde vivió tu frase Que es tierra y libertad Música Allá en la Chinameca Donde te traicionaron Tu sangre está brillando Como un rayo de sol Música Y tu nombre en la historia Cubierto está de gloria Con lágrimas de un pueblo Que te tributa honor Música Adiós celosa madre Adiós cuautla morelos La que guarde en sus senos Al hijo del amor Música Adiós don Emiliano Mi general Zapata Mi general Zapata En nombre de la patria Recibe blanca flor Música Ay, ay, ay Descansa en paz Música Bajo el cielo que amaste Donde vivió tu frase Fue tierra y libertad Música Música Hablar de Francisco Villas Enorgullese mi pecho Música Hizo mucho por los pobres Quiso mucho a su nación Y de la revolución Siempre fue el brazo derecho Música Huerta quiso asesinarlo Y al paredo lo mandó Música Dos descargas le tiraron Y ninguna le pegó Allá viene un telegrama Y ese fue el que lo salvó Música Telegrama que fue enviado Por don Francisco y Madero Música Respeten la vida villa Que en México yo lo espero Que ese tremendo escoltado Con seguridad lo quiero Música Música Siempre hay algo que te salva Cuando el destino no llega Música Y esa fuerte discusión Fue por cuestión de una yegua Que villa tanto estimaba Como aquellas siete leguas Música Cantando me voy Cantando doy Muy pocos por menores Música A villa después de muerto Le hacen muy grandes honores Que los hombres que son grandes Tienen sus grandes errores Música 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 Y a Zacatecas Le tocó la mala suerte A un toro de Nayarit Música A traición le dieron muerte Música Año del ochenta y ocho El día cinco de marzo Cayo Cayo Moro Benavides Mal herido de un palazo Como le tenía miedo Música Así sucedió este caso Música Música Como murió Rafael Música Música Siempre será recordado Música Manuel Correa miró Música Que cayó su compañero Que cayó su compañero Quiso desarmar a Polo Le tocó un tiro certero Muriendo junto con Rafa Música Su buen amigo sincero Música Música Que un día lo va a enseñar Como se matan los hombres Deje de matar pecho a pecho Música Cuando me veas no te asombres Música Música La muerte de Rafael Otro dolor pa' su madre Música Apenas hace a tres años Que habían matado a su padre Cerca de Puerto Vallarta Música En otra forma cobarde Música Rafa Moro Benavides Temprano llegó tu fin Pero tu familia jura Que otros te van a seguir Cuando la mecha se prende Música Se termina hasta morir Música A las cinco de la tarde Salieron de Culiacán No sabían que a su destino Jamás iban a llegar Y que a su rancho Y a muertos Los tenían que regresar Música Año del ochenta y nueve Abril quince en la mañana Les tapó el camino un trailer Muy cerquita de Santana Muriendo Oscar y Enrique Sus padres también Sus padres también su hermana Música Voy a relatar un hecho Aunque triste verdadero Le tocó la de perder A la familia Landeros Se murió Nacho Macías También Carlos También Carlos Pondiveros Música La luna colorada De luto se encuentra ahora Por la tragedia Por la tragedia fatal Que pasará ya en Sonora Destino tan traicionero Maldita sea la hora Música Siete cuerpos se velaban Se veía la cosa muy triste Carretera de mogales Tú solo testigo fuiste Que te hicieran tan angosta La culpa tú no tuviste Música Por ordenes de Renato Se compuso este corrido De aquel fatal accidente Nomás el que quedaba vivo Nomás el que quedaba vivo Le pide a Dios por sus almas No las echaran los días Música Se oyó tronar una escuadra Por la espalda de un valiente En Florencia, Zacatecas Le tocó la mala suerte A un toro de Nayarit Música A traición le dieron muerte Música Año del ochenta y ocho El día cinco de marzo Cayó Muro Benavides Malherido de un balazo Como le tenía miedo Así sucedió este caso Música Calibre cuarenta y cinco Siempre ha sido muy pesado Pior si entrega esa traición O se encuentra desarmado Como murió Rafael Música Siempre será el recordado Música Manuel Correa Manuel Correa miró Que cayó su compañero Quiso desarmar a Polo Le tocó un tiro certero Muriendo junto con Rafa Música Su buen amigo sincero Música Música Juan Muro su hermano dice Al asesino Al asesino sin nombre Al asesino sin nombre Que un día lo va a enseñar Como se matan los hombres He de matar pecho a pecho a pecho Música Música Cuando me veas no te asombres Música La muerte de Rafael Música Otra dolor pa' su madre Música Apenas hace a tres años Que habían matado a su padre Cerca de Puerto Vallarta Música En otra forma cobarde Música Rafa Muro de Naviles Temprano llegó tu fin Pero tu familia jura Pero tu familia jura Que otros te van a seguir Cuando la mecha se prende Música Se termina hasta morir Música Música Pido permiso señores Pa' presentar a un amigo De Culiacán, Sinaloa De esas tierras he nacido Salvador Así es su nombre López Beltrán su apellido Música Música Malvidas que un gato A traición Lo balacero En el suelo Lo dejaron Oloradeando de sangre Por suerte Y no lo mataron Cuando niño Sufrió mucho A su mamá Le decía Más que crezca poquito, te van a tener envidia Al parecer lo cumplió, porque le cambió la vida Israel su hermano dice, por Dios de quiera me muero Mi deber es protegerte, por algo soy el primero El que no lo quiera creer, no más que le brinque al ruedo Trae una super comando, con el cartucho cortado La quieren pa' perdonar, aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan, las muchachas lo han amado Diecinueve años son pocos, pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas, con estrellas se da roce Es un hombre hecho y derecho, el miedo lo desconoce Ya me es presente a mi amigo, ya me voy a retirar El mundo conoce mucho, Salvador López Beltrán El de los hombres que nacen en tierra de Culiacán Para un hombre de Durango, he compuesto este corrido Para Agustín Nava Núñez, en los remedios nacido Hoy radica en California, de los Estados Unidos De Durango salió pobre, pero honrado y muy sincero A su esposa y a sus hijos, hoy no les falta el dinero Les da cariño y estudio, los cuida con mucho esmero En Los Ángeles radica, de la vida disfrutado Se pasea por Las Vegas, Washington y Colorado Tomando con sus amigos, con la banda por un lado Agustín es muy querido, por sus compadres Aiones Por parte de los Garcías, tiene amigos de a montones Muchos por él dan la vida, ya se ha visto en ocasiones Nunca busca pleito a nadie, pero jamás se ha rajado Cuántas veces le ha ofrecido, siempre parejo ha jalado No demuestra cobardía, aunque lo tengan rodeado Ya les conté la verdad, no se les vaya a ocurrir Hacerle un daño a Agustín, o ya no podrán vivir Tiene amigos muy violentos, que no temen a morir Cuántos jilgueros y censón te veo pasar Pero qué triste cantan esas abecillas Van a Chihuahua a llorar sobre Parral Donde descansa el general Francisco Villar Lloran al ver Lloran al ver Sin un clavel, sin flor ninguna, son hojas secas que le ofrece el vendaval. De sus dorados nadie quiere recordar, que billa duerme bajo el cielo de Chihuahua, solo las aves que gorjean sobre parral, van a llorar sobre la tumba abandonada. Solo uno fue, quien no ha olvidado, a su sepulcro su oración fue murmurar. Amigo fiel, cual buen soldado, grabo en su tumba, estoy presente general. Música Canten jilgueros y se ensontren sin parar, y que sus trinos se oyen en la serrana. Música Y cuando vuelen bajo el cielo de Parral, lloren conmigo por aquel Francisco Villar. Música 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 Yo también quiero recordarle a mi nación, que hay en Parral, descansa villa, en el regazo del lugar que él tanto amó. Música Alrededor de una hoguera, al pie de la sierra, se pusieron a cantar. Música Con una voz muy sencilla, canciones que había, lo hicieron llorar. Música Uno de aquellos dorados, valiente soldado, hoy le dijo al general. Música Música Las penas nunca maduran, y pronto se curan, con un trago de mezcal. Música Música Pancho Villa contestó, que ella quiere compasión. Música Si hay cosas que no perdono, eso se llama traición. Música 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 Otro día por la mañana, el toque de diana, cantando lo sorprendió. Música Música La polvareda se ve, por todo el camino real, Música Muy triste el campo quedó, donde lloró el general. Música 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 Pasan los años, su recuerdo está en la historia, de Pancho Villa que hace México dejó. En su memoria con orgullo lo decía, acepto el reto que la vida me marcó. Música Fue Pancho Villa decidido y muy valiente, y su grandeza lo llevó a ser general. Estuvo preso por delitos cometidos, ahí en su celda comenzaba a deletrear. Música Música Descansa general, reposa gran tesoro, por tus hazañas de oro, mi México te amo. Música 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 Autoridad todo es el nombre que mereces, por ser valiente y que solo se formó. Vengo con gusto la deshonra de su hermana, ahí en sus tropas treinta mil hombres mandó. Música Música Fue Pancho Villa decidido y muy valiente, y su grandeza lo llevó a ser general. Música Estuvo preso por delitos cometidos, y ahí en su celda comenzaba a deletrear. Música 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 Era un caballo retinto, de alzada y muy buena rienda, lo montaba Pancho Villa, cuando le hirieron la pierna. Música Música Se habló mucho de un caballo, con cuatro pezuñas de oro, dicen que fue tan famoso, como el grano y el as de oro. Música 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 Siempre fue un hombre sagaz, valiente y muy decidido, muchos planearon matarlo, nunca lo hallaron dormido. Música 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 Por fin se llegó su hora, y ese destino sin falla, que los hombres cuando nacen, ya traen marcada la raya. Música 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 Señores voy a cantarles, el corrido de un amigo. Música Música Jesús Alfredo su nombre, Jesús Alfredo su nombre, y Sauceda su apellido, por toditas las fronteras, su nombre reconocido. Música Música Nacido en lo de Sauceda, es hombre a carta cabal. Música Música Y en Monterrey, Nuevo León, es todo un cabo aduanal, donde todos lo respetan, como agente federal. Música Música Hace sonar su R15, cuando escucha una canción, y escucha Ramón Ayala, cuando jala el acordeón, los cadetes de Linares, le gustan de corazón. Música Honor le hace al uniforme, que porta de federal. Música 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 Trae una 45, con su escudo nacional, y un R15 cortito, pa' defensa personal. Música Solo trae un compañero, que lo cuida a toda hora. Música Aquel ángel de la guarda, es Gustavo Figueroa, el chompir hace su apodo, por delgado y por mal hora. Música Música A pesar de ser tan joven, siempre mira pa' delante. Música Siempre con mucha cautela, así anda por todas partes, muchos se han equivocado, al pensar que es traficante. Música El cabozado se deshombre, respetado y muy formal. Música Música Como amigo es cosa fina, como enemigo infernal, se la rifa pecho a pecho, cuando hay bronca personal. Música Mucho cuidado, traidores, porque sale de repente. Música Música Fui soldado de Francisco Villa, de aquel hombre de fama mundial, que aunque estuvo sentado en la CIA, no envidiaba la presidencial. Música Ahora vivo allá por las orillas, recordando aquel tiempo inmortal, ay, ay, ay. Música Ahora vivo allá por las orillas, recordando a Villa, allá por Parral. Música Yo fui miembro de aquellos dorados, que por suerte llegué a ser mayor, aunque a veces me vi derrotado, por las fuerzas del gran Obregón. Música Siempre anduve como un fiel soldado, hasta el fin de la revolución, ay, ay, ay. Música Siempre anduve como un fiel soldado, que siempre ha luchado al pie del cañón. Música Un caballo que tanto montaba, en Jiménez la muerte encontró, una bala que a mí me tocaba, en su pecho se le atravesó. Música Y al morir de dolor relincheaba, por la patria su vida entregó, ay, ay, ay. Música Y al morir de dolor relincheaba, como le lloraba cuando se murió. Música Pancho Villa lo llevó grabado, en su mente y en su corazón, por la lucha quedamos lisiados, defendiendo a la patria y honor. Música Siempre anduve como un fiel soldado, hasta el fin de la revolución, ay, ay, ay. Música Siempre anduve como un fiel soldado, de aquellos dorados, que yo fui mayor. Música Brincó las trancas un potro, matrero y bien educado. Música Querían hallar un culpable, la ocasión se ha presentado, en la Baja California, lo tenían encerrado. Música Presidió de Mexicali, un corral muy respetado. Música Un corral muy respetado. Música Música Aunque no tenía culpa, eran muy grandes los males, al visitar a un amigo, lo aprenden los federales, los llevaron detenidos. Música Con sus tratos especiales. Música Querían echarle la culpa, de algo que habían agarrado, que el grande se haya venido. Música Pero bien recomendado. Música Música Siempre triunfa la verdad, y resalta la inocencia. Música 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 Lindas tierras mechoacanas, que ganas tenía de verlas. Música De mi ranchito bonito, quería andar en sus parcelas, yo soy libre como el viento, y nadie jamás me lleva. Música Y el que lo quiera intentar, que se traiga cuatro velas. Música Anda suelto un gallo fino, no se vuelvan a enredar. Música Dice que mejor se muere, si lo quieren arrestar, lo dije y se los repito, que nadie me ha de encerrar. Solo en la caja de muertos, cuando me hayan de enterrar. Música Ya me despido de todos, adiós prisión de la baja, grabénselo en la memoria, que fierro nunca se raja. Las rejas se están abriendo, porque rifo la marmaja, y un comandante de miedo. Música Dicen que se dio de baja. Música Pido permiso señores, pa' presentar a un amigo, de Culiacán, Sinaloa, de esas tierras, el nacido Salvador, así es un hombre. López Beltrán su apellido. Música Música Cuando un niño sufrió mucho, a su mamá le decía, no más que crezca poquito, te van a tener envidia. Al parecer lo cumplió, porque le cambió la vida. Música 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 Diecinueve años son pocos, pa' lo que Chava conoce, tiene amistades pesadas, con estrella se da roce, es un hombre hecho y derecho, el miedo lo desconoce. Música Ya les presenté a mi amigo, ya me voy a retirar, del mundo conoce mucho, Salvador López Beltrán, el de los hombres que nacen, en tierra de Culiacán. Música Al pie de tu sepulcro, mi general Zapata, en nombre de la patria, yo te ofrendo una flor. Música Valiente guerrero, bendito hijo del pueblo, mi México te admira, y alaba tu valor. Música También brindo mi canto, para tus generales, aquellos hombres leales, valientes como tú. Música A ellos una rosa, a ti verdes claveles, para teñir tus sienes, mi gran jefe del sur. Música Descansa en paz, bajo el cielo que amaste, donde vivió tu frase, que es tierra y libertad. Música Allá en la Chinameca, donde te traicionaron, tu sangre está brillando, como un rayo de sol. Música Y tu nombre en la historia, cubierto está de gloria, con lágrimas de un pueblo, que te tributa a honor. Música Música Adiós don Emiliano, mi general Zapata, en nombre de la patria, recibe blanca flor. Música Descansa en paz, bajo el cielo que amaste, donde vivió tu frase, que es tierra y libertad. Música Hablar de Francisco Villas, en orgullese mi pecho. Música Hizo mucho por los pobres, quiso mucho a su nación, y de la revolución siempre fue el brazo derecho. Música Huerta quiso asesinarlo, y al paredo lo mandó. Música Dos descargas le tiraron, y ninguna le pegó. Allá viene un telegrama, y ese fue el que lo salvó. Música Telegrama que fue enviado por don Francisco y Madero. Música Respeten la vida, vi, y aquí en México yo lo espero, que ese tren venga escoltado, con seguridad lo quiero. Música Siempre hay algo que te salva cuando el destino no llega. Música Y esa fuerte discusión fue por cuestión de una yegua, que ya tanto estimaba como aquellas siete leguas. Música Cantando me voy, cantando doy muy pocos por menores. Música A Villa después de muerto le hacen muy grandes honores, que los hombres que son grandes tienen sus grandes errores. Música 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 Año del 88, el día 5 de marzo, cayó Moro Benavides, mal herido de un palazo, como le tenía miedo. Música Música Así sucedió este caso. Música 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 Manuel Correa miró, que cayó su compañero, quiso desarmar a Polo. Música Le tocó un tiro certero, muriendo junto con Rafa, su buen amigo sincero. Música 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 Cuando me veas no te asombres, la muerte de Rafael, otro dolor para su madre, apenas hacía tres años, que habían matado a su padre, cerca de Puerto Vallarta. Música Música En otra forma cobarde, Música Música Rafa Moro Benavides, temprano llegó tu fin, pero tu familia jura, que otros te van a seguir, cuando la mecha se prende. Música Música Se termina hasta morir. Música A las cinco de la tarde, salieron de Culiacán, no sabían que a su destino, jamás se iban a llegar. Música Y que a su rancho y a muertos, los tenían que regresar. Música 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 La luna colorada, de luto se encuentra ahora, por la tragedia fatal, que pasará ya en Sonora, destino tan traicionero, maldita sea la hora. Música 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 Por ordenes de Renato, se compuso este corrido, de aquel fatal accidente, no más el quedaba vivo, le pide a Dios por sus almas, no las echaran los niños. Música 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 Así sucedió, así sucedió este caso, Música 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 Manuel Correa, Manuel Correa miró, que cayó su compañero, quiso desarmar a Polo, le tocó un tiro certero, muriendo junto con Rafa, su buen amigo sincero, Música Música Juan Muros su hermano dice, al asesino sin nombre, que un día lo va a enseñar, como se matan los hombres, debe matar pecho a pecho, cuando me veas no te asombres La muerte de Rafael, otro dolor pa' su madre Apenas hacía tres años que habían matado a su padre Cerca de Puerto Vallarta En otra forma cobarde Rafa Moró Benavides, temprano llegó tu fin Pero tu familia jura que otros te van a seguir Cuando la mecha se prende Se termina hasta morir Pido permiso señores pa' presentar a un amigo De Culiacán, Sinaloa, de esas tierras he nacido Salvador, así es su nombre López Beltrán su apellido Tiene más vidas que un gato A traición lo balasearon Con cinco tiros de escuadra En el suelo lo dejaron Goloradeando de sangre Por suerte y no lo mataron Cuando un niño sufrió mucho A su mamá le decían Más que crezca poquito Te van a tener envidia Al parecer lo cumplió Porque le cambió la vida Israel su hermano dice Por Dios de quiera me muero Mi deber es protegerte Por algo soy el primero El que no lo quiera creer No más que le brinque al ruedo Trae una super comando Con el cartucho cortado La quieren pa' perdonar Aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan Las muchachas lo han amado Diecinueve años son pocos Pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas Con estrellas se da roce Es un hombre hecho y derecho El miedo lo desconoce Ya me es presente a mi amigo Ya me voy a retirar El mundo conoce mucho Salvador López Beltrán El de los hombres que nacen En tierra de Culiacán Para un hombre de Durango He compuesto este corrido Para Agustín Nava Núñez En los remedios nacido Hoy radica en California De los Estados Unidos De Durango salió pobre Pero honrado y muy sincero A su esposa y a sus hijos Hoy no les falta el dinero Les da cariño y estudio Los cuida con mucho esmero En Los Ángeles radica De la vida disfrutado Se pasea por Las Vegas Washington y Colorado Tomando con sus amigos Con la banda por un lado Agustín Nava Núñez Muy querido Por sus compadres Ayones Por parte de los Garcías Tiene amigos de a montones Muchos por él dan la vida Ya se ha visto en ocasiones Nunca busca pleito a nadie Pero jamás se ha rajado Cuántas veces le ha ofrecido Siempre parejo ha calado No demuestra cobardía Aunque lo tengan rodeado Ya les conté la verdad No se les vaya a ocurrir Hacerle un daño a Agustín O ya no podrán vivir Tiene amigos muy violentos Que no temen a morir Cuántos jilgueros y sensón Te veo pasar Pero qué triste cantan Esas abecillas Van a Chihuahua A llorar sobre Parral Donde descansa el general Francisco Villar Francisco Villar Francisco Villar Y ahora al ver Lloran al ver Aquella tumba Donde descansa para siempre El general Sin un clavel Sin flor ninguna Son hojas secas Que le ofrece el vendaval De sus dorados Nadie quiere recordar Que villano verme bajo el cielo De Chihuahua Solo las aves que golgean sobre Parral Van a llorar sobre la tumba abandonada Solo uno fue Que no ha olvidado A su sepulcro su oración fue murmurar Amigo fiel Amigo fiel Cual buen soldado Grabo en su tumba Estoy presente general Canten jilgueros y se ensontren sin parar Y que sus trinos se oyen en la serrana Y que sus trinos se oyen en la serrana Y cuando vuelen bajo el cielo de Parral Lloren conmigo por aquel Francisco Villar Adiós Adiós, adiós Mis avecillas Yo también quiero recordarle a mi nación Que hay en Parral Descansa Villa En el regazo del lugar que él tanto amó Alrededor de una hoguera Al pie de la sierra se pusieron a cantar Con una voz muy sencilla Canciones que había lo hicieron llorar Uno de aquellos dorados valiente soldado Hoy le dijo al general Las penas nunca maduran y pronto se curan Con un trago de mezcal Pancho Villa contestó Que ella quiere compasión Si hay cosas que no perdono Eso se llama traición Traeba clavada una espina Por la valentina A quien quería con fervor Hasta los hombres valientes Lágrimas ardientes Derraman por un amor Otro día por la mañana El toque de Diana El toque de Diana Cantando lo sorprendió Música Tenían que seguir peleando Muriendo y matando La suerte así lo mandó La polvareda se ve Por todo el camino real Muy triste el campo quedó Donde lloró el general Música Música Pasan los años Pasan los años Su recuerdo está en la historia De Pancho Villa que hace México dejó En su memoria con orgullo lo decía Acepto el reto que la vida me marcó Música Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó a ser general Estuvo preso por delitos cometidos Allí en su celda comenzaba a deletrear Música Descansa general Reposa gran tesoro Por tus hazañas de oro Mi México te amó Música Autoridad Tod es el nombre que mereces Por ser valiente Por ser valiente y que solo se formó Vendo con gusto la deshonra de su hermana Allí en sus tropas treinta mil hombres mandó Música Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó a ser general Estuvo preso por delitos cometidos Estuvo preso por delitos cometidos Y allí en su celda comenzaba a deletrear Música Si ya no late aquel pecho que gritaba Porque rendido un cobarde lo mató Y que ganaron con nocharle la cabeza Si su grandeza Si su grandeza era de él se la llevó Música 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 Vieron varios los caballos Los que montó Pancho Villa Se llamaba siete leguas La yegua que él prefería Música Era un caballo retinto De alzada y muy buena rienda Lo montaba Pancho Villa Lo montaba Pancho Villa Cuando le hirieron la pierna Música Se habló mucho de un caballo Con cuatro pezuñas de oro Dicen que fue tan famoso Como el grano y el as de oro Música Caballos de Pancho Villa Que siempre fueron famosos Más famoso el general En sus años tan gloriosos Música Siempre fue un hombre sagaz Valiente y muy decidido Muchos planearon matarlo Nunca lo hallaron dormido Música Por fin se llegó su hora Y ese destino sin falla Que los hombres cuando nacen Ya traen marcada la raya Música Música Señores voy a cantarles el corrido de un amigo Música Jesús Alfredo su nombre Y Sauceda su apellido Por toditas las fronteras Su nombre reconocido Música Nacido en lo de Sauceda Nacido en lo de Sauceda Es hombre a carta cabal Música Y en Monterrey Nuevo León Es todo un cabo aduanal Donde todos lo respetan Como agente federal Música Hace sonar su R15 Cuando escucha una canción Y escucha Ramón Ayala Cuando jala el acordeón Los cadetes de Linares Le gustan de corazón Música Honor le hace al uniforme Que porta de federal Música Trae una 45 Con su escudo nacional Y un R15 cortito Pa' defensa personal Música Solo trae un compañero Que lo cuida a toda hora Música Aquel ángel de la guarda Es Gustavo Figueroa El chompir hace su apodo Por delgado y por mal hora Música A pesar de ser tan joven Siempre mira pa' delante Música Siempre con mucha cautela Así anda por todas partes Muchos se han equivocado Al pensar Que es traficante Música El cabo sauce de sombre Respetado y muy formal Música Como amigo es cosa fina Como enemigo infernal Se la rifa pecho a pecho Cuando hay bronca personal Música Ya están pasándonos listas Se oye el grito de presente Mientan al cabo saucedad Y pega un paso hacia el frente Mucho cuidado traidores Porque sale de repente Porque sale de repente Música Música Fui soldado de Francisco Villar Música De aquel hombre de fama mundial Que aunque estuvo sentado en la silla No envidiaba la presidencial Ahora vivo allá por las orillas Recordando aquel tiempo inmortal ¡Ay , ay, ay, ay... Música Ahora vivo allá por las orillas Recordando había Allá por Parral Música Yo fui miembro de aquellos dorados Que por suerte llegué a ser mayor Aunque a veces me vi derrotado Por las fuerzas del gran Obregón Siempre anduve como un fiel soldado Hasta el fin de la revolución Ay, ay, ay Siempre anduve como un fiel soldado Que siempre ha luchado al pie del cañón Mi caballo que tanto montaba En Jiménez la muerte encontró Una bala que a mí me tocaba En su pecho se le atravesó Y al morir de dolor relincheaba Por la patria su vida entregó Ay, ay, ay Y al morir de dolor relincheaba Como le lloraba cuando se murió Pancho Villa lo llevó grabado En su mente y en su corazón Por la lucha quedamos lisiados Defendiendo a la patria y honor Siempre anduve como un fiel soldado Hasta el fin de la revolución Ay, ay, ay Siempre anduve como un fiel soldado De aquellos dorados que yo fui mayor Brincó las trancas un potro Matrero y bien educado Querían hallar un culpable La ocasión se ha presentado En la Baja California Lo tenían encerrado Presidió de Mexicali Un corral muy respetado Un corral muy respetado Lo tenían prisionero Por delitos federales Aunque no tenía culpa Eran muy grandes los males Al visitar a un amigo Lo aprenden los federales Los llevaron detenidos Con sus tratos especiales Fierro Basán les decía No sé de qué están hablando Junto con sus compañeros Los estaban torturando Querían echarles la culpa De algo que habían agarrado Y el grande se haya venido Pero bien recomendado Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Fierro se hallaba tranquilo Tenía limpia la conciencia Sabía que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Por respeto a su presencia Lindas tierras michoacanas Qué ganas tenía de verlas De mi ranchito bonito Quiere andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intentar Que se traiga cuatro velas Anda suelto un gallo fino No se vuelvan a enredar Dice que mejor se muere Si lo quieren arrestar Lo dije y se los repito Que nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Cuando me hayan de enterrar Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Gravenselo en la memoria Que fierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque rico la marmaja Y un comandante de miedo Dicen que se dio de baja Pido permiso señores Pa' presentar a un amigo De Culiacán, Sinaloa De esas tierras el nacido Salvador, así es su nombre López Beltrán su apellido Tiene más vidas que un gato A traición lo balancearon Con cinco tiros de escuadra En el suelo lo dejaron Coloradeando de sangre Por suerte Por suerte y no lo mataron Cuando un niño sufrió mucho A su mamá le decía Nomás que crezca poquito Te van a tener envidia Al parecer lo cumplió Porque le cambió la vida Israel su hermano dice Por ti donde quiera me muero Mi deber es protegerte Por algo soy el primero Y el que no lo quiera creer Nomás que le brinque al ruedo Trae una súper bonita Con el cartucho cortado La quiere pa' perdonar Aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan Las muchachas lo han amado Diecinueve años son pocos Pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas Con estrellas se da roce Es un hombre hecho y derecho El miedo lo desconoce Ya les presenté a mi amigo Ya me voy a retirar Del mundo conoce mucho Salvador López Beltrán El de los hombres que nacen En tierra de Culiacán De 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 ¡Gracias!